La conferencia magistral que nos acaba de dar nos daba luz sobre ciertas dudas que teníamos con relación a la protección de datos personales. Desde luego con los otros ponentes vamos a tener más fortalecido esta información, insisto, sobre el contenido de los expedientes clínicos. Como él lo dijo, no sabemos hacia dónde van esos datos que nosotros les damos cada vez que vamos a una clínica o un hospital. Es muy importante que nosotros como Comisión de Transparencia estemos atentos a esa protección de los datos personales. Si bien es cierto que nuestra competencia es en el sector público, pues eso no nos prohíbe que nosotros también tengamos algunas pláticas o en este caso una conferencia en la que también estén involucrados, que estén convocados todos los hospitales, todo lo que tenga que ver con la salud, que estén presentes porque es para todos, independientemente que sea el sector privado. ¿Cómo se podría aplicar ya una vez en cada sector? Bueno, como se manifestó hace un rato, nosotros consideramos que hay que legislar más sobre la protección de los datos en materia de salud. Lo dijo al principio el ministro. Si ahorita le buscáramos algún fundamento, alguna relación o un fundamento legal a los datos personales en materia de salud, pues terminaría en este momento la conferencia. Entonces hay mucho que hacer en materia de salud para proteger los datos de todos los pacientes o todos los que por alguna circunstancia vamos a consultar. ¿Qué vamos a hacer en este sector, en el sector de salud? El riesgo es de que, es mi punto de vista, el riesgo más grave y que tenemos que estar muy atentos es cuando se corre el riesgo o se transmite la enfermedad que tú padeces. Entonces, ya sabemos el peligro que se corre a veces en las redes sociales, que pueda ser utilizada una información como esta. Señalaba el ministro que no hay soluciones únicas para conocer la protección de datos. No hay en este momento, pero consideramos que, como lo acabo de mencionar, tenemos que hacer algo para poderlo terminar. Pero hay una iniciativa ya, licenciado. También en la manera de que las autoridades deberían ser los órganos garantes de proteger estos datos en materia de salud. Así es, pero si nosotros como Comisión de Transparencia no hacemos lo que tenemos que hacer o no cumplimos con la ley, pues va a quedar ahí muy relajada esa protección que las autoridades tienen, perdón, o en este caso el sector público, los hospitales, de proteger esos datos personales. Les decía el maestro que no hay derecho con todo, pero cuando el paciente te confía datos, datos particulares de su situación, pero tú quieres ayudarlo, pero es menor de dar, te trabajas en una prepa. No puedes desconfiar o no puedes dejar esa parte. El alumno confía ciertos datos y tú no puedes. Amarra ese derecho de libertad, ese derecho que tiene para no hablar con sus papás, porque él confía un dato contigo en la parte tutorial. Volvemos a lo mismo, si no tenemos una ley que vaya a casos más específicos en materia de salud, siempre estaremos ahí con esa disyuntiva que hacer. Sí, así es. Hay mucho que hacer. ¿Pero hay una propuesta de ley o una iniciativa que ya esté ahí trabajando? Nosotros como comisión ya estamos trabajando en una, para datos personales y vamos a enfocarla más a la materia de salud, al tema de salud. ¿Quiénes participan nada más? Si nos menciona, ¿quiénes asisten a este foro? ¿Quiénes están invitados? Los directores de todos los hospitales. Los directores de todos los hospitales, público y privado. La Universidad Autónoma de Nuevo León se encargó de hacer la convocatoria más, darle más seguimiento para que estuvieran presentes aquí, porque es un tema que a todos nos interesa. ¿Esta iniciativa que mencionas, cuándo estuvieran presentes? Yo creo que esta iniciativa de ley debemos de estar presentando en el Congreso unos dos meses. ¿Es específicamente la protección de datos personales en la vida de salud o es una ley No, es la ley sobre protección de datos personales, pero tenemos que abundar más en la cuestión de salud, en el tema de salud. Que no sea una única, es que nos estamos dirigiendo únicamente a la protección de los datos personales, las redes sociales, pero estamos olvidando el tema de salud, que eso debemos de ser más cuidadosos y los diputados deben de legislar al respecto. Y nosotros tenemos que hacer nuestra obligación de presentarle el proyecto, ojalá tengamos algunas reuniones para explicarles a los diputados la necesidad que se tiene. De legislar la protección de los datos personales en materia de salud.